Muy buenas tardes para todos y para todas, bienvenidos. El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación Crayusta de la Universidad de Santo Tomás agradece su presencia y les da la bienvenida a este espacio al Rincón de la Poesía. Hoy, un homenaje póstumo al señor Jorge Villegas Gómez. Presentamos un saludo muy especial a la familia Villegas Gómez y a su hija Catalina Villegas, que nos compartirá un poco de esa vida y obra de su señor padre, Jorge Villegas Gómez, como les había comentado. A continuación, nos permitimos leer la biografía de nuestra invitada, Catalina Villegas. Ella es ingeniera física y divulgadora científica en la silla de Manizales en 1985. En 2002 obtuvo el primer puesto en categoría infantil del concurso nacional, primer premio de poesía San Juan de la Cruz, organizado por la Universidad de Salamanca con su nocturno Noche Infinita. En 2019 obtuvo uno de los cinco primeros puestos del concurso nacional de poesía, La Palabra, Espejo Sonoro, convocado por la Casa de Poesía Silva con su poema Tríptico del Espejo. Actualmente reside en Montreal, algunos de sus poemas han aparecido en la revista LED y en sus ratos libres se dedica a la ilustración, pintura, collage y origen. Catalina, bienvenida. También un cordial saludo a toda la familia. Y acá te doy la palabra para que por favor nos comparta un poco sobre la vida y obra de su señor padre, Jorge Villegas. Bueno, hola Luz Marina, muchas gracias nuevamente por esta invitación. También a todos los que están ahorita conectados, escuchando o están viendo esto en diferido. A mi familia también, a los que están aquí presentes. Nuevamente a Francesca que tuvo la iniciativa de contactar a Luz Marina para esta invitación. Y pues hace como tal vez dos meses que yo vine, sí, hace dos meses me invitaron en la misma semana en la que murió mi papá. Él había muerto, él murió el martes 15 de septiembre y yo leí poemas el jueves. Entonces estaba el dolor totalmente vivo, muy reciente, pero pues no se ha ido, simplemente se ha transformado como en un recuerdo que cada vez es más cercano como a la ensoñación y a la memoria de momentos bonitos vividos juntos y menos como algo dramático, como ese desgarramiento, porque pues se transforma, el sentimiento se transforma. Entonces pues siempre lo extrañaré, siempre sentiré que cada vez que yo escriba algo, su inspiración y sus palabras me van a seguir acompañando, porque yo creo que él fue el que sembró en mí la semilla por la poesía, pero trataré de honrar siempre eso, porque yo creo que eso fue lo que más lo caracterizó a él, su amor por la poesía. Él escribía muchísimo y aunque algunas veces me tuvo que regañar para que escribiera o empujarme para hacerlo, ya después era como cuando uno enseña a un niño a montar en bicicleta y ya sabe que el niño se va a ir solo y le va a coger tanto amor a eso que ya no necesita que los papás se lo digan. Entonces pues este homenaje me parece que es muy merecido y sí da tristeza que no haya sucedido en vida, pero la poesía y la palabra existen para eso, para sobrevivirnos y para seguir hablando con esas palabras a los que seguimos vivos. Bueno, pues él nunca publicó sus poemas, nunca hizo, él quería publicar un libro, pero ya al final, al final porque su ilusión siempre fue ganar algún concurso con sus poemarios y pues los concursos muchas veces se convierten en una especie de lotería, no es, no sé, hubiera sido algo mágico, algo muy bonito, pero al mismo tiempo sus aspiraciones eran así de altas y me tocó animarlo ya muy al final, decirle bueno, vamos a publicar un libro, lo hacemos y pues no, finalmente el tiempo no nos dio, el plazo, la vida no alcanzó, entonces pues hay muchos poemas de él, él los había recogido pues en diferentes poemarios, los poemarios que le enviaba a concursos y yo aquí tengo una selección, algunos pues como de los que más me interpelan, más me mueven y los voy a compartir con ustedes. Entonces, sí llego a publicar en revistas o en algunos suplementos culturales, por ejemplo en Manizales, está este libro que se llama Breviario de Poesía Contemporánea de Caldas, Musa Levis, compilado por el poeta y profesor Flaubert Zapata, entonces aquí en la página 178 hay un poema de él y al lado está un poema mío también, porque los dos somos villegas y están en orden alfabético, entonces puedo empezar con este que salió en el libro, en el libro de Musa Levis. Mi pensamiento No devoreis mi pensamiento así, de golpe, pues podría indigestaros. Mejor rumiadlo lentamente como hacen los bovinos, tendidos en el césped sobre sus panzas gigantescas. Toman su alimento en bocados crujientes de jugosa clorofila verde. Pienso entonces que remascan y mientras eso hacen, abanican sus orejas, entrecierran los ojos y espantan moscas con su cola. No devoreis mi pensamiento así, de golpe, pues podría indigestaros. Mejor rumiadlo lentamente, extrayendo su frágil alimento. Contiene este sales corrosivas en algunas proporciones y pequeñas dosis de veneno que afectan el cerebro. No devoreis mi pensamiento así, de golpe, pues podría indigestaros. Mejor rumiadlo lentamente como hacen los bovinos, tendidos en el césped sobre sus panzas gigantescas. Por eso es honor a su embestida y su andar lento. Y en la India, país de sabios derviches, se los venera como animales mansos y pacientes, y no van jamás al matadero. No devoreis pues mi pensamiento así, de golpe. Mejor rumiadlo lentamente, poco a poco, como hacen los bovinos, tendidos en el césped sobre sus panzas gigantescas. Y en otra publicación que era más periódica, también de Musa Levis, publicaron un poema de él, que lo estoy buscando. Y el poema se llama Destino Terrestre. Destino Terrestre. Y sale otro poema corto ahí. Lluviosos sueños. Vivo en un sueño. Y lloran tal vez su impotencia. Salpican mi alma con pesadas gotas y me invitan a llorar acompañando mis lágrimas salobres, que se juntan en pequeños charcos, con sus dulces e inocentes aguas, caídas aleatoriamente, sin culpa de las alturas más inmaculadas, sin beneficio hídrico para la sed mundana o la limpieza elemental de las almas. Estos los publicaron en el 2012. Y también, otra coincidencia con él, estábamos los dos en el mismo separato, entonces hemos compartido por lo menos esos espacios ahí en papel juntos. Bueno, Catalina, ¿conoces cuáles fueron las motivaciones que influyeron en esa trayectoria literaria y poética como personajes literarios, familia, si viene de tradición, ese amor por la poesía? Pues yo creo que se debe a que él creció en un ambiente familiar muy imbuido de cultura, muy cercano al movimiento intelectual en Caldas. Pues hijo de un ilustre químico, hijo también de una periodista y también escritora, pues mi abuelita escribía y trabajaba en la patria, escribía columnas. Creció en ese ambiente, yo creo pues que lo llevó mucho a amar los libros, a amar la literatura, pero no, la verdad nunca supe y uno a veces como que piensa tarde. Y me hubiera gustado haberme sentado con él a preguntarle qué autores le gustaban, cuáles eran los autores que más leía, porque es una incógnita que ahorita tengo, tengo en este momento. Yo sé que si admiraba a muchos poetas, como tal vez José Asunción Silva, sí, algunos pues muy conocidos, muy clásicos en Colombia, pero yo creo que era algo natural en él, era tu sensibilidad, el querer siempre expresarse por medio de la poesía. ¿Alguien más de tu familia tiene este legado poético parte de ti? Sí, pues a ver, mi mamá, bueno, ella también escribe poesía y lo ha hecho, pero de vez en cuando, yo he vuelto como a animarla a que lo haga, porque a veces como que no cree mucho en ella tal vez. Después está mi hermano Nicolás, a él nunca le he conocido poemas, pero cuando era pequeño ganó un concurso de cuento, entonces pues si se animara podría seguir por ese lado. También mi hermanita, estando muy pequeña, como a los seis años, se ganó un concurso de poesía, un concurso infantil con un poema bellísimo que se llamaba La oscuridad de la nada. Y después de eso no volvió a escribir y ha escrito como que unos dos o tres también y cada vez que escribe algo pues es algo muy bello, pero no han seguido como con ese impulso. Y mi hermano Constantino sí escribe muchísimo, él estudió filosofía y letras y no escribe tanto poesía, pero los poemas que conozco de él me parecen impresionantes. Sí, no sé, yo creo que pues de los cuatro hijos en cuanto a cantidad si he escrito más yo en poesía, pero pues yo creo que todos tenemos ahí ese potencial y si me están escuchando pues háganle que la mejor manera es hacerlo practicando. Pero muy sensibles todos, también cuando murió mi papá, cada uno escribió palabras o poemas, todos escribimos cosas y pues a mí me hicieron llorar todas las palabras de mis hermanos y lo que escribieron de homenaje, cosas bellísimas. Gracias Catalina por compartirnos pues esa experiencia. Gracias. Bueno, ¿recuerdas alguna anécdota o alguna cuando escribía tú y tu papá? ¿Nos puedes comparar? Sí, sí, pues a ver, cuando yo nací él me escribió un poema que se llama Esta es la noche, pequeña mía, y ese pues es un poema que se puede clasificar como nocturno porque el tema central es la noche y me lo dedico a mí. Y en el 2012, perdón, en el 2002, hubo un concurso de poesía de la Universidad de Salamanca, cuyo fui la temática de los nocturnos. entonces él me dijo que yo también participara, que me animara y yo no lograba como inspirarme y ya era el último día del concurso el último día pues como de plazo y me dijo, no, pero es que ya estoy como enojado yo a ti te digo que te tienes que sentar a escribir es que no saques excusas y yo como, bueno, está bien entonces esa noche no podía dormir y escribí el poema, tirón, me trasnoché al día siguiente tenía que ir a estudiar pues estaba ya en la universidad y le dejé el poema en una hojita de papel y me fui a estudiar, él estaba dormido todavía y por la tarde me dijo que había enviado los poemas al concurso entonces resulta que, no sé dos, tres meses después nos dejó una carta invitándonos a la premiación pero no recuerdo si decía que estábamos invitados los dos pero decía que me estaban invitando a la premiación y la premiación era en Bogotá nosotros vivíamos en Manizales la premiación era en el Teatro Colón pero yo no quería faltar a clases de la universidad pues irme como, digamos, tres días o todo un fin de semana largo y faltar un par de días a la universidad para mí era como bien pensable y él me regañó otra vez entonces me dijo que teníamos que ir y yo le dije, pero es que no es que no nos están diciendo que alguno de los dos ganó y solamente nos están invitando a la premiación porque pues es la única manera que tenían para comunicarse con nosotros nosotros teníamos el teléfono pues en ese momento cortado y lo del correo electrónico pues no se usaba mucho en esa época en el 2002 y era una carta muy bonita un correo físico que él dijo, no, nos vamos nos vamos para Bogotá y así pues nos fuimos en bus para Bogotá pero yo muy escéptica de lo que habría pasado pues de lo que iba a pasar pero mi papá sí tenía pues como toda la confianza de que si nos habían invitado ahora por algo entonces pues ya fue cuando estuvimos en la premiación que nos enteramos de que de que me habían dado ese premio a mí en categoría juvenil entonces pues la emoción fue compartida y para mí es como una gratitud muy inmensa por él porque él creyó en mí creyó en mí más de lo que yo creía porque yo no casi que no me atrevo a participar sino es porque él me regaña y me dice que lo hiciéramos y también hubiera podido haber perdido del premio si yo no hubiera creído en él y no hubiéramos ido para Bogotá porque yo pensé, no, pues es solo la invitación mi papá es muy loco entonces esas locuras de él y como el hacer las cosas por intuición y sin pensarlo tanto pues como esa libertad a mí eso me parece muy inspirador y si se me quedó pues quiero que siga floreciendo que yo no deje de participar en cosas que no deje de creer en mí que busque mi voz pues él tal vez la encontró muy pronto pero yo como que a veces siento que estoy todavía en esa búsqueda pero ya lo hago como con optimismo como sintiéndome rodeada de muchas otras personas que estamos en ese mismo proceso son muchas personas de mi generación que están escribiendo y que lo comparten entonces como que ya me siento con esa tranquilidad de sí hagamos esto que nos motiva tanto esta negra también parece pues como muy bonita sobre todo porque el poema que él envió fue ese poema el que él me escribió a mí el poema de esta es la noche pequeña mía ese no con ese nocturno fue con el que él participó entonces muchas veces hicimos eso participar juntos en concursos nos poníamos de acuerdo y enviábamos y no era como por competir ni nada era como por estar los dos ahí alex al partido y animarnos juntamente ¿tienes por casualidad ese poema? es triste no no lo he podido recuperar porque él lo tenía en unos cuadernos no sé por qué nunca lo he podido tener en formato digital y todavía tal vez hay cosas que haya que buscar entre sus pertenencias y estamos en esas pero si apenas lo encuentre para mí va a ser como encontrar un tesoro como encontrar de esos baúles que uno guarda con cosas y los encuentre 20 años después entonces yo sé que no debe estar perdido para siempre pero sí está en este momento un poco extraviado y me gustaría mucho poderlo tener sé que comenzaba esta es la noche pequeña mía night me mi exosca creo que era como con la palabra noche en diferentes idiomas y hablaba pues decía más o menos que esta es tu primera noche pero vendrán muchas noches más como noches asiagas noches oscuras refiriéndose a los problemas que yo iba a vivir en la vida o sea yo acabas de nacer pero te vas a enfrentar a otro tipo de oscuridad que no es solamente la oscuridad de la noche sino a las vicisitudes entonces me parece que era pues como ese poema de entrar al mundo y saber que no vamos a estar todo el tiempo como en un jardín de rosas sino que va a haber también sufrimiento es bello ojalá yo lo encuentre sigo entonces acá le doy muchas veces gracias hay uno que me parece muy muy hermoso y él lo había mandado también a un concurso de poemas sobre la paz se llama yo no conozco la guerra yo no conozco la guerra no ni quiero conocerla como no conozco el día de mi muerte que habrá de llegarme tranquila espero sin sobresaltos de pólvora humo balas en compañía de otros muertos repletos de metralla conocer mejor desearía los campos de mi abigarrada geografía con todos sus matices aromas y verdores los bosques húmedas selvas manglares salobres con su insondable biomasa misteriosa y olvidados pueblos de lejanía inalcanzable y tortuosa quiero conocer de mi país los caseríos con las fachadas de las casas en su sitio luciendo pórticos de balcones de colores vivos con abuelas y niñas inocentes tras los postigos tejiendo sueños cardando lana o bordando hilos perros durmiendo en las puertas ociosos pero siempre alerta algarabía en cocinas y patios y niños jadeantes en las calles de sus barrios corriendo tras de blanquinegros balones en días claros luminosos abiertos o en días tormentosos estropeando huertas haciendo travesuras y rompiendo tiernos corazones y en las noches de silenciosos poblados ágiles gatos correteando gatas en celo en los tejados mientras todos duermen tranquilos sueños solitarios bajo un parque helado cielo milenario yo no conozco la guerra no ni quiero conocerla como no quiero otros fragores que una estampida imaginada de búfalos extinguidos en extensas praderas y sabanas o el infernal estruendo de todos los volcanes al unísono las entrañas de la tierra vomitando o el ensordecedor ruido de la más prodigiosa cascada todos los océanos volcándose hacia el abismo en tranquilo cataclismo sin que pase nada yo no conozco la guerra no ni quiero conocerla como de la sangre sea pena su color grana y el dolor cobarde de mis pequeñas heridas cotidianas quiero ver la sangre sí en minúsculas gotas bajo las lentes de los microscopios enseñando del universo un vivo microcosmos o abundante en pletóricas bolsas libres de virus prejuicios y malicia frías muy frías para mitigar la inagotable sed de la indoliente enfermedad humana pero si tan oscuro y espeso fluido hubiese de abonar los campos prefiero eriales o desiertos baldíos para cosechar allí parcas uvas o exprimir de ellas apenas unas gotas que sean sangre de Cristo dolorido para los altares de todas las armas arrepentidas y devotas yo no conozco la guerra no ni quiero conocerla pero el fuego aquel que robó para los hombres prometeo lo quiero hecho flojisto en alquímicos crisoles en piedras filosofales transmutando en oro el plomo no aquel que en ausados cilindros lanzan instrumentos letales o reduciendo y calcinando alcalis y sales buscando panaceas elixires de larga vida fórmulas magistrales en humilde lumbre de lena tierna se ve el humo en lontananza cociendo alimento en los hogares yo no conozco la guerra no ni quiero conocerla como no conozco el miedo no por valiente sino por cobardía de sentirlo desde que siendo niño en la oscuridad solitaria de lúgubres y misteriosas habitaciones mi mente se poblaba de duendes vampiros espantos y dragones yo no conozco la guerra no ni quiero conocerla como no conozco el fuego y el estrépito de las municiones las bombas y la metralla y el dolor ajeno lastimero de sangre inocente que prefiero no verla pero se derrama en todas las batallas yo no conozco la guerra no ni quiero conocerla como no habré de conocer otra muerte que no sea la mía sin preguntarme si aquello último deseo quiero la acogeré con dulzura y sin reservas en el instante postrero yo no conozco la guerra no ni quiero conocerla muchas gracias Catalina Catalina desde tu punto de vista ¿cómo tú describes la poesía de tu padre? la poesía de él yo la veo como una poesía que le canta mucho a la naturaleza al cosmos al universo que busca también mucha sonoridad con las palabras a él le gustaba que los pueblos tuvieran rima que las palabras fueran a veces pues como muy floridas no sé y y veo que que le gustaba también que se como hacer referencias a la ciencia también él estudió física y y era inventor y toda la vida lo apasionó pues mucho la ciencia entonces también siento que en sus poemas hace esas alusiones entonces habla de pues ahorita aquí en este poema está hablando de la alquimia y y yo veo pues como que más veo en la poesía de él le gustaba escribir poemas más bien largos yo siempre veo poemas cortos hay cosas también muy épicas bueno no sé si queda la palabra pero en su poesía hay poesía como con ese estilo como con ese corte de algo no sé como una epopeya como algo épico me da mía esa es la impresión y bueno sí eso gracias Catalina me gustaría que compartieras otra obra de sí claro bueno tengo varios quería preguntar si de pronto Estefanía ya está o no está que son las doce y media no no creo que todavía no se ha conectado aprovecho para saludar a Francesca muy buenas tardes Francesca gracias por estar en el lado hola 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 no prendo la cámara me disculpan Catalina encantada también de saludarte y a todos los de la universidad que propician este espacio tan bello pues yo desde hace rato estaba que entraba porque quería comentar una cosita y es algo bien sencillo me hubiese gustado mucho en vida haber conocido a don Jorge y hoy poderme sentar con él y hablar mucho de poesía con él me parece que el día que le hicieron el homenaje o la velada poética a don Jorge yo me quedé pensando Luzmita y les cuento a todos unas cosas tan bellas hablaban de él como ser humano y dos cosas dos cosas no se me van a olvidar de don Jorge que a pesar que no lo conocía y era esa humanidad que él tenía de generosidad con las personas cómo se donaba a los otros y lo inventor que era la mente tan brillante que tenía este personaje era cada persona eran muchos los invitados pero te cuento que cada uno hablaba de un invento que él había creado de algo que él había inventado que se había propuesto algo sobre los espejos algo sobre la sobre la manera de evitar los accidentes de tránsito y bueno muchas cosas bellas escuché de don Jorge sobre todo su calidad humana y su bella poesía que a mí me impactó mucho y yo le dije ay Katika esto sería muy interesante darle a conocer la poesía de don Jorge a otras personas y bueno en esas estamos hoy muchísimas gracias Luzmita muchísimas gracias Kata por estar acá acompañándonos hoy compartiendo esto tan bello de tu padre ay Francesca gracias a ti me parece algo bellísimo pues que hayas estado esa noche de la velada nos hayas acompañado y que guardes pues todavía esos recuerdos de lo que se dijo de él pues sí hubiera sido muy bello que yo les pude conocer además que tú también estás en Caldas cierto y Kata yo estoy también en Caldas sí claro y eso ha sido muy interesante pero sabes también que me parece muy bello que a pesar que no se pudo publicar el libro que tú soñabas y que él soñaba pero sí se pudo cumplir un sueño como digamos implícito y es que ambos publicaban siempre juntos como ganadores y eso es muy bello y me parece lindo lindo ay sí gracias bueno yo voy a compartir más poemas entonces aquí de él este se llama Colonia Bacteriana éramos una familia como cualquiera otra típica nuclear feliz domesticada pero se nos trató como una colonia bacteriana todo se nos fue negado como si regasen insecticidas antibióticos antisépticos sulfas y rayos letales para liquidarnos como si nada para comenzar el aire fuimos encerrados entre gruesas paredes de olvido a un milagro se debe si no nos asfixiamos eran paneles porosos que transmutaban en oxígeno nuestros propios residuos respiratorios luego se nos privó del agua el líquido que humecta la vida y constituye la savia hace resbalosos los sentidos nutri océanos y ríos y da vida a las lágrimas allí abajo oíamos correr cantarinas quebradas y sabíamos de las inmensas moles de agua en los glaciares petrificada y en los azules nevados que nos circundaban el recuerdo virtual del fluido vital y el acuoso discurrir de un llanto colectivo impidió que muriésemos deshidratados luego con mayor cevicia la luz primigenia nos quitaron llegaban apenas a nosotros entonces familia feliz iluminada por todos los soles y ahora simple y oscurecida colonia bacteriana unos escasos cuantos débiles potones más perdidos que extraviados buscando en vano iluminar la oscuridad más profunda y malsana pero sucedió que la potente luz atesorada en nuestras tiernas almas encendió antorchas de esperanza y una vez más la oscuridad fue derrotada finalmente a nosotros antes feliz familia y ahora simple colonia bacteriana se nos privó de todo alimento quisieron cambiarnos proteína lípidos carbohidratos cebollas dulces mieles carne y jugosos nabos confortantes caldos y pizanas por vigorosos discursos sobre la supervivencia y bíblicos preceptos de frentes sudorosas reclamando pan vino agua tuvimos hambre sí más aún cuando con tripas crujientes en ridículos adminículos que usa la gente como radios o televisores vociferaban órdenes comerciales invasoras obligando a engullir pizzas cremosas malteadas de todos los sabores en vista de nuestra supervivencia obstinada decidieron entonces eliminarnos a golpes escobazos pisotones a nosotros antes familia feliz ahora simple colonia bacteriana pero fue allí nuestra suerte pues primó la ley del más fuerte y llevó en nuestra defensa la primacía de los clones invadimos los espacios para diluirnos si no éramos familia feliz todo podíamos infectarlo decidimos irnos a donde nos diera la gana siendo fieles a nuestra naturaleza elemental de colonia bacteriana catica que lindo que bello ese poema me encantó me encantó sobremanera si yo pues yo recuerdo que muchas veces cuando hablaba con él de las cosas que lo preocupaban él siempre me decía catica anoche escribí un poema sobre esto y siempre como que los poemas tenían mucho que ver con las cosas que lo afectaban y este poema no sé en qué año lo habrá escrito pero a mí me da la impresión que tuvo que ver de pronto con épocas pues muy difíciles que tuvimos económicamente donde a veces nos cortaban todos los servicios la luz el agua y pues cuando él hablaba ahí de que nos privaban del agua y nos privaban de la luz llegaban apenas unos cuantos o sea unos paquetes de luz unos botones como se habla pues en la típica de partículas entonces puede que sea eso y él se dedicó también durante mucho tiempo a vivir de velas pues a fabricar velas y a vivir de eso entonces cuando nos cortaban la luz pues bueno por lo menos teníamos las velas que fabricaban Katika me gustaría mucho que nos contaras del invento que él hizo para disminuir los accidentes de tránsito háblanos un poco cuando yo pues tengo las historias por relatos pues de mi familia porque yo estaba recién nacida y el proyecto en el que él trabajaba era con el INTRA que era como algo pues del ministerio de transporte me imagino y era un encargo pues de un diseño para poner unos espejos reflectores en las en las curvas de las carreteras porque en Colombia se da mucho accidente de tránsito debido a que los carros se adelantan en curvas es una pues una mala práctica pero aunque la gente sabe que no se debe hacer se sigue a veces como se confían calculan mal el tiempo se adelantan y se hacen los accidentes con un espejo de esa geometría uno ve si viene carro pues en la dirección opuesta o sea se desalcanza pues a cubrir más el panorama entonces él estaba pues desarrollando ese ese invento ese contrato pues no en esa velada contaron muchas anécdotas yo no sé si se habían contado la anécdota pues de de que él tenía los planos de la ciudad porque estaba preparando ese invento con el intra y entonces en la casa no teníamos muebles porque mis apóstoles no tenían pues dinero todavía para comprar ni nada y la casa era una casa grande pero vacía con una bebé con los planos de la ciudad con un radio que tenía mi papá que tuvo que como juntarle unos cables porque estaba dañado y teníamos un hueco detrás en el patio y la casa era contigo al batallón en Manizales entonces ese hueco pues estaba ahí porque estaban haciendo iban a construir algo no sé qué era lo que pasaba y vivían con mi tío y a mi tío les gustaba tocar la trompeta entonces lo chistoso y pues no tan chistoso porque fue tremendo fue que llegaron una vez los soldados los militares del batallón Ayacucho desembarcaron en la casa haciendo un allanamiento porque les parecía muy sospechosa la actividad en mi casa dado que mis papás eran muy trasladadores se invitaban amigos también de noche pues a hablar de poesía de bohemia a reunirse con mi tío tocando la trompeta entonces ellos llegaron a la casa vieron que no teníamos nada pensaban que eran cuartel porque tenía planos de la ciudad porque estaba el radio ahí con los cables como si fuera un explosivo porque estaba también el hueco como si estuvieramos cavando un túnel para llegar hasta el batallón bueno era una cosa tremenda esa anécdota no había manera mi mamá por más que explicaba no somos una familia yo tengo una bebé y decían pero es que como así que una bebé si no tienen muebles no esto pues se salvaron bueno yo no sé de un milagro se salvaron de la cárcel o algo pero fue como si cada elemento fuera una evidencia y era muy difícil de explicar no es que estamos en una familia muy bohemio muy loca y así es la historia del inviento de los espejos Katika sabes que veo yo y que creo que a lo mejor que también en día se debe sentir muy contento de ver que todas esas dificultades económicas no impidieron que todos sus hijos estudiaran y fueran profesionales y buenos seres humanos que yo creo que la herencia que él dejó fue su genialidad su inteligencia y bueno la donación que él tuvo para los otros yo digo que eso es un orgullo para uno de padre también saber uno educar sus hijos si si eso él siempre nos inspiró sobre todo la curiosidad y el sentido la capacidad de asombro por el universo y eso pues eso llevó a mis hermanos a que ellos también siguieran pues como las carreras y a mí también como que nunca nos inculcó el amor por lo material ni por el dinero o sea nos dábamos cuenta de que uno podía sobrevivir sin dinero entonces la aspiración en la vida no es tener dinero aunque él siempre aspiró con tener un carrito pero además porque le gustaba la mecánica y amaba a la mecánica y él decía yo quiero tener un carro pero él lo que quería era tener un carro para desbaratarlo y para llevarnos de paseo no era porque quisiera alardear de tener un carro entonces como que para nosotros fue muy triste porque veíamos como que tener un carro era lo mejor era un sueño era lo máximo como que el día que mi papá te venga a carro vamos a ser millonarios era como yo lo veía cuando era chiquita entonces ay qué hermoso qué hermoso eso es una hermosura esa anécdota sí y él a los como que a los 11 años desbarató un carro el simca que tenían en la casa y lo volvió a armar porque era genial entendía cómo funcionaban todas las cosas y tenía esa genialidad pues como con con la mecánica y la electrónica y todo el simca pues que tenía la mamá de él yo voy a leer aquí uno que me parece muy conmovedor a un amigo de él que murió Germán Barreneche porque pues el amigo de él resultó quedándose sin casa viviendo en la calle por problemas con las drogas y todo y mi papá le dio hospedaje no teníamos nada para nosotros y así todo mi papá lo recibió ladrón inocente a Germán Barreneche adorable ladrón ingenuo a quien amé con extraña combinación de amor y odio más mucho más lo primero que lo otro quieres ir a robar a mi casa quieres anda gozoso que están abiertas las puertas de mis lares y también las de mi alma que llora tu muerte prematura aunque ahora ya robar no puedas violando tejares mis miserables pertenencias que tuyas fueron cuando feliz y desposeído de engaños vivías sin pesares y sustraías de oxidadas a las cenas pobres alimentos rancias viandas robabas cuanto podías lo que se te antojaba como el ladrón más inocente que pudo la tierra parir podrida madera ollas viejas cosas ajadas ropas rotas y apolilladas sillas cojas y algún vidrio que creíste zafir también algunas oxidadas aparentes joyas y dos falsos billetes que por venderlos regalados una madrugada creíste casi morir tú muerto eres al fin acaudalado tienes tu propia serena sepultura yo en cambio tengo hoy menos que cuando me robabas no tengo a un amigo a mi lado que robándome me amabas el ladrón más pobre mi ingenuo feliz alma inocente y pura que hermoso mi poema yo creo que él describe toda la bondad que tenía tu padre hacia las demás personas muchas gracias Catalina sí quería preguntarte algo cuál de todos estos poemas él tiene bastantes pero identificó un poco a tu padre a ver cuál con cuál está con cuál lo identifico yo pues es que las cosas que lo apasionaban a él a veces lo apasionaban llegando a veces como al odio no al odio sino como al resentimiento y a la decepción de muchas cosas y hay otros que lo llevaban al asombro como la naturaleza o la no sé la física la familia para él siempre fue como tan ah espérate que me están diciendo a mi familia que hay gente que trata de entrar por el link y que no lo logran pero igual va a quedar grabado ¿cierto? sí señora bueno no es que yo no es que tienen que descargarlo no yo se lo había compartido pero es un tío que dijo que no lo logró y bueno pero bueno luego les compartimos el video ¿cierto? sí claro que sí yo te paso el link donde queda alojado él fue muy pues como que muy afectuoso por el por la familia y yo creo que Francesca se acuerda de alguna anécdota en la que no sé si fue si era mi hermano el que contaba eso o era yo que decíamos que él nos reunía a todos cada día cuando íbamos a almorzar a preguntarnos qué queríamos almorzar si queríamos una sopita de avena con tajadas o si queríamos que fuéramos a comprar una lata de sardinas o que si hacía mejor cremita de zanahoria y nos poníamos a botar y nos demorábamos como una hora escogiendo el menú para que él fuera su hija explícate que me acuerdo de la anécdota que dijeron y también me acuerdo de uno que vive en Estados Unidos que diario diario hablaba con tu padre y era el que más como más acongojado estaba que porque era su hermano que porque era la persona con la que hablaba diario con la que compartía sus inventos que entre los dos tenían grandes proyectos de inventar y de transformar el mundo juntos él es el que está tratando que no logró conectarse el tío Carlos sí él tiene un poema a mi tío que se llama hermano mío entonces pues voy a leer ese hermano eres más que mi amigo hermano mío eres mi mejor amigo hermano de mi amor el mayor brío porque si un día el mismo vientre habitamos y nuestras sangres proceden de sustancias conyugales aunque no somos gemelos somos iguales y de los mismos padre y madre diferentes hijos seamos y es más fuerte la lealtad que nos une que las sólidas cadenas de ADN que nos emparentan son gemelas nuestras almas anhelantes y si ya adultos no hay quien nos acune nuestro pasado y futuro es por genes es vinculante más que mi amigo eres mi hermano que te sirve de mi afecto un abrazo una sonrisa o si no te fastidian mis defectos te conformas con un apretón de manos todo lo mío que es poco o mejor nada es también tuyo y puedes tomarlo cualquier cosa que fuera prestada toma prestadas mis manos si te sirven que se regocijan al saludarte tómalas si las necesitas para hacer tu arte estas manos mías inútiles y torpes serán en tus manos prodigiosos instrumentos ágiles y dóciles para edificar monumentos obras enormes mis piernas apenas si me llevan de un lado a otro pero si algún día de ellas precisas toma mis piernas para arrastrarte cojeando sin ningún afán sin prisas has andado más tú con más juventud y sin moverte que yo deseando todos los caminos en torno de mí mismo corriendo trotando en pos de alguna suerte toma de mí por ejemplo mi garganta que inspirada y bronca a veces canta conoces tú más voces e idiomas pero si quieres compartiremos palabras alguna risa mi pobre llanto que apenas se asoma nuestras voces a dúo entonarán sinfonías coros de infinita e inspirada poesía que se entonará en todas las plazas ágoras y foros toma de mí en fin lo que requieras hermano mío pues más que mi amigo eres mi hermano aunque no quieras y como espíritu afín en ti confío aun cuando insano con tu desamor me hieras yo he visto fraternal amor en tigres leones y otras fieras y si algún día el aliento te falta y no estoy a tu lado para reanimarte toma entonces de mí la peor parte mi duro corazón que a pesar suyo aún incierto late acúnalo con cuidado entre tus manos y colócalo en el centro de tu alma para que tú en mi lugar vivas tus días más los sanos con felicidad acierto y dulce calma querido amigo amado hermano muy bello este mensaje el dar al otro estar siempre de las personas que siempre están dispuestas a dar sin esperar nada a cambio gracias Catalina de verdad que son unas señas muy bonitas cuéntanos un poco del libro este libro que quedó como inconcluso me refiero a su publicación sí yo le había ayudado al escoger como los poemas que me gustaban más y pues la idea que yo tenía este año era esa como que empezáramos a mirar si se pudo si se pueden publicar esos poemas con alguna editorial independiente y ya estaba ya estaba por fin de acuerdo con la idea después de tantos años de no de no querer publicar o de querer publicar pero gracias a un concurso entonces pues yo pensaba con que sí sí ¿quién me iba a preguntar? no que el título que le había puesto como al último poemario que mandó un concurso se llama Voces Interiores pues me lo imaginaba con ese mismo título o no sé si él habría pensado en ponerle otro Voces Interiores pero no pues nunca se organizó en realidad pues como finalmente eso nunca se organizaron los poemas con algún orden o escogiendo pues como ya los finales todo se quedó como como en un proyecto porque pues a pesar de que él estuvo hospitalizado una vez al año en los últimos cuatro o cinco años como que al final se reponía entonces yo no sé uno a veces piensa bueno todavía la vamos a tener tal vez para rato a pesar de que tenga alguna crisis y se recupera porque pues igual estaba muy joven y bueno pues también estando yo aquí lejos yo creo que no eso me ayudaba mucho que se hicieran las cosas rápidas Katika señor tengo una pregunta Jorge era tan intuitivo y tenía esa inteligencia tan despierta en algún momento pensó o escribió algo sobre un virus sobre una pandemia sobre el futuro sobre qué sería el futuro nuestro de la sociedad a él le gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con el futuro yo creo que era como una especie de futurologo en pasta porque de hecho a él por ejemplo en las convenciones de inventores y en todos esos pues como eventos a los que reunían sí pues pensadores inventores él llegaba con cosas que se adelantaban mucho a la época y que después ya se han ido como implementando pues ahora que se habla tanto de desarrollo sostenible y todo pero él hablaba de resolver pues los problemas de desabastecimiento de agua con recolección plúbica y en esa época no se hacía como en ninguna parte lo de la recolección plúbica él hablaba de instalar eólicas en la Guajira que hay tanto viento para que tengan más electricidad allá pues en el Caribe en la Guajira proponía cosas por ejemplo como torres de vigilancia para los oleoductos porque todo el tiempo había voladuras de torres de ¿cómo se llama así? de los oleoductos tenía otra propuesta de un tren que no me acuerdo cómo funcionaba en cuanto a pandemia no tanto pero sí contra el virus del SIDA él tenía una idea que consistía en una especie de no sé si de diálisis pero sí como de extracción de toda la sangre del paciente y que la sangre fuera puesta en una especie de plataforma de una superficie plana completamente plana para que la sangre solamente ocupara el espesor de los glóbulos rojos o sea el espesor de una de una célula no más y hacerle un tratamiento para acabar el virus que estuviera presente en la sangre era una idea que yo no sé si hubiera funcionado ni si no se hubiera funcionado o no pero él pensaba que de pronto se podría como explorar eso para para curar el VIH y de de pandemias en general no sé pero él sí se imaginaba pues muchas cosas como de construcciones gigantes pues de ciudades sostenibles de convertir por ejemplo los caños del río Bogotá en en una como unos canales fluviales para para buses anfibios o sea tenía ideas así de ese tipo de cosas muy de Katsika qué maravillosas ideas las que tenía él por eso yo insisto en que también nos hables de los inventos de la cama de las camas que él intentó para el hospital para los hospitales de los enfermos más graves y bueno y don Jorge tenía una mente maravillosa Kato a mí me hubiese encantado conocerlo tan chévere tan querida Francesca gracias él tenía un contrato con la clínica Shadio de Bogotá para para diseñar las sí aló para diseñar unas camas eléctricas que funcionaban con control remoto y que levantaran diferentes partes del cuerpo del paciente y que el paciente fuera pues también más autónomo en ese sentido porque con un control muy fácil de usar pues él podía levantar el espalda tiene que tener que estar llamando a que lo levanten las camas pues que yo recordaba en esa época que él me explicaba eran como con unas manivelas y eso tenía que subir unos pistones y no era una cosa complicada entonces el proyecto de él era hidráulico y yo me acuerdo cuando yo era chiquita yo tenía como unos seis años y él me explicaba cómo funcionaba un pistón me mostraba los piñones él mismo los hacía o sea él cogía y en la casa tenía el taller con todas las piezas hacía todo pues como con las uñas desde cero y me acuerdo el olor de barniz en la casa porque él hacía la cama pero en madera súper bonita barnizada no una cama pues metálica blanca de hospital ahí fea sino que la cama pues hasta bonita con madera hermosísima y la cama se levantaba pues en las diferentes partes pero él no entregó el proyecto y perdió perdió el contrato no sé qué más pasó pero yo creo que a pesar de su señalidad le faltaba también otra como poder trabajar con alguien que lo ayudara a cumplir los plazos a entregar las cosas al tiempo a organizarse de manera como administrativa toda la parte como burocrática y eso porque en cuanto a la idea y a poner él en obra la idea él llegaba y lo hacía y le compraba la idea se la compraba en el sentido de que le daban la oportunidad pero sí muchas veces no llego al final hasta las como los plazos o las cosas pero eso fue innovador y ya pues es lo normal como que ya las camas que vienen no sé desde qué país o que ya las camas de los hospitales pues son más automáticas y todo pero pues digamos que en esa época en el 92 91 pues eran como una novedad claro hubiera sido pionero en ese en ese momento ¿no? exacto Catalina de los poemas que tiene tu padre del libro que iban a publicar ¿tienes algunos? sí yo los que he estado leyendo pues están ahí como algunos son de ahí tengo por ejemplo este que se llama ¿qué puedo esconder bajo mis maltrechas alas? que no sean inconfesables retos imposibles retos cosas malas ansias de poder algunas de poseer vagatelas y adealas y un íntimo poderoso deseo de recibir junto a los dioses en mítico hiperbóreo translúcido congelado nórdico balala aunque quisieran mis plumas ser suaves tiernas flaquean mis pies brazos y piernas que siendo mortales nada tienen de eternas y mis ojos que miopes y acosos desvarían solo miran en vano vacilando lejanías el incesante vaivén de las olas marinas que van y vienen arrojando las orillas muertos pelícanos y enredadas madejas de marismas y mi vida que por anónima es siempre la misma y que sustenta en dietas resignadas obedientes decididas espejos pastos agua escasa amargas genesicoles no se inmuta transfigura sufre angustia transmuta por pequeñas tragedias que son de la vida bemoles y solo se estremece por fugaz mirada o coloridos arreboles ni busca astutamente justificar salidas con carismática hipocresía en la vida no lo hacen laboriosas las hormigas más dormidas frente a elefantes dinosaurios u otras inciertas moles no busco amigos mucho menos compañía ni con extraños alianzas convenientes o hacer migas como sin saber del fútbol a enfrentar las ligas a postar sus goles solo aspiro a estar muy pronto algún día en húmedos suelos tendidos de espaldas de cruces frente a nuestro sol radiando sus quemantes luces en mi amado terruño de caldas erigiendo cruces al atardecer soñando quimeras en dolorosa agonía solo aspiro a estar muy pronto algún día frente a nuestro sol radiando sus quemantes luces en húmedo suelo tendido de espaldas o de bruces un atardecer soñando quimeras en dolorosa agonía en mi amado terruño de caldas erigiendo orgullosos cruces muchas gracias catalina tú crees qué mensaje nos podría dar tu padre o tú frente a todo este proceso que se realizaba de poesía los contenidos que te daba para finalizar este espacio pues eso del recato que pues que él creyó en mí que él creía también mucho en él y pues a veces hay personas a las que eso nos hace falta hace falta que alguien nos lo diga o que pues yo se lo digo a ustedes hay que creer en uno mismo y y escribir pues en realidad es un proceso uno debe como asustarse por el hecho de que los primeros poemas no sean como notables o memorables yo creo que poco a poco uno va encontrando su voz y y pues en el fondo la idea del poema es más como algo más visceral algo que uno escribe porque porque le nace de las entrañas porque lo quiere escribir no porque deba mostrárselo a otras personas y y ver y ver qué piensan y ver qué piensan ese proceso y ya después puede uno como como ir encontrando la sonoridad y la y ver qué cosas sobran qué cosas hay que mejorar qué cosas no sirven pero pero si uno siente ese impulso pues hacerlo ¿no? y mi papá lo hacía mi papá tenía ese impulso todo el tiempo el impulso de escribir yo dejé de escribir durante muchos años y sentía el impulso pero no lo no lo canalizaba pensaba como que era mejor no escribir era mejor no hacer nada porque porque no no porque me sentía como perdida como en un limbo y ahora pues escribo cosas y aunque no sean siempre cosas que me gustan por lo menos las escribí por lo menos las puedo ver y decir esto me gusta o no me gusta pero si no lo hago me quedo como que como con una como con un taco como con algo que se convierta en un veneno si uno no lo saca yo creo mi luz me permite decir ahí mi tú claro que sí bueno es que antes de que Catalina ya se vaya o bueno para despedirme yo quisiera decirle a ella que a pesar que el papá don Jorge no publicó él sí encontró su voz poética y eso es más importante que uno tener mil libros publicados porque él sí la disfrutó él sí vio la poesía y él arrastró digamos que de alguna manera los llevó a ellos en ese mismo barco en ese mismo destino y puesto que la encontró tanto que todas las poemas que yo escuchaba don Jorge o son una protesta o son cantos con mucha náfora y muy y con mucha musicalidad entonces yo creo que que él vivió muy feliz haciendo su propia poesía y siendo el mismo auténtico que no es fácil en un medio en el que se está porque él siempre encontró dificultades para desarrollar todos tropiezos para desarrollar sus ideas tan geniales entonces yo digo que él vivió a plenitud y fue un ser humano digamos que pleno en todos los aspectos de su vida y eso a mí pues siempre se me quedará el recuerdo del buen ser humano que fue él de su brillante su inteligencia su intuición y tantas cosas lindas que te dejo bueno yo te abrazo y Dios te bendiga y te ayude siempre en todo momento cada que lo recuerdes porque por ejemplo mi padre me faltó y él trabajaba la tierra y cuando yo trabajo la tierra hablo con él y si tengo alguna duda de algo que no sé sobre agricultura le pregunto y sé que él interiormente me está contestando y como él sabía tanto de poesía y tanto de física y tanta afinidad con tu vida y con todas tus cosas pues bueno él no ha muerto él es un bello recuerdo y seguirá siempre vivo en nuestros corazones y en tu corazón castiga un abrazo y Dios te bendiga y muchas gracias por estar acá y por darnos ese testimonio de vida que linda y a Luzmita también y a este espacio del rincón de la jueza gracias Francesca bueno Catalina pues te agradezco en nombre del Crayons de la Universidad Santa Tomás Catalina gracias por habernos delegado de tu padre el señor Jorge Diego Tomás le agradecemos por compartir esta poesía con nosotros y a todos y a todos les agradezco mucho por su presencia y además le tengo una invitación muy especial para el próximo jueves que vamos a realizar el lanzamiento del libro de nuestra amiga Francesca cantos en el silencio entonces los espero la próxima semana y muchas gracias por acompañarnos un saludo también muy especial para tu familia Catalina gracias gracias igualmente un abrazo muchas gracias palabras